Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acude al 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad en Chapultepec. Twitter arroba Claudia Sein, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, alistan diversos proyectos de infraestructura para la capital del país. Luego de acudir a la Marcha de la Lealtad en Chapultepec, el primer mandatario y la jefa de gobierno platicaron en una cafetería. En entrevista posterior, Claudia Seinbaum dijo. Lo voy a ver la próxima semana porque vamos a ver varios proyectos que son con recursos federales, se acuerdan el transporte público que va a haber sobre Ermita hasta el Estado de México que el recurso está en la SCT, quiere saber cómo está el tema del tren urbano, varios temas de infraestructura, dijo Seinbaum. Por lo pronto, la jefa de gobierno capitalino explicó que se aplica ya una importante inversión en espacios públicos para contrarrestar la inseguridad. Gobierno de Seinbaum detecta 48 obras irregulares de la administración pasada por ejemplo, afuera de las estaciones del metro. Este año tenemos una inversión muy grande en espacio público tanto en el mantenimiento general, ustedes pueden ver se iluminaron, se están iluminando todos los centros de transferencia modal, iluminación en Pantitlán, Indios Verdes, Taxqueña, Chapultepec. Hay varios que se están iluminando día con día con día con esta pues visión de que haya más seguridad afuera de las estaciones del metro para, para toda la población pero en particular para las mujeres y este año hay una inversión muy grande en espacios públicos, indicó Seinbaum. Confirmó que este viernes dos personas resultaron heridas tras una falla en las escaleras del metro Takubaya, como lo muestra un vídeo que circula en las redes sociales. Es una falla de mantenimiento de las escaleras eléctricas, se va a hacer la investigación y sobre todo la revisión completa de todas las escaleras eléctricas. Hubo dos heridos que están siendo atendidos y pues es el mantenimiento del metro que estamos pues justo en este momento licitando, señaló Seinbaum. Un accidente en escaleras eléctricas del metro en Takubaya deja dos heridos habló luego de acudir con los vecinos de la alcaldía de Tlalpán donde pintó la barda de un parque. Punto. Con información de Claudia Flores Ailramlo Andrés Manuel López Obrador Política a seguir leyendo, Guaidó asegura que ayuda humanitaria entrará a Venezuela. ¡Suscríbete al canal!